Música Conviento a la senadora de Morena, a la secretaria general del partido, Citlaly Hernández, amiga también de esta casa sin censura, a quien le agradezco mucho que se conecte con nosotros. Querida Citlaly, un abrazo a la distancia. Hola, querido Vicente, igual un abrazote, qué gusto saludarte nuevamente por acá. Oye Citlaly, a ver, hay muchos temas. Por cierto, nos seguimos debiendo para hacer enojar a esos que nos golpetean los tacos. Ya tenemos rato que no nos vemos, ¿eh? Sí, ya urge, ¿eh? Para que se enojen los tacos. Los Berry, los Gomis, todos estos. Pero bueno, oye Citlaly, qué bueno que se hizo un foro sobre el caso Genaro García Luna. Porque además Morena oficialmente ha pedido que se le quite el registro, que se le suspenda el registro al Partido Acción Nacional, al PAN. Porque pues en el PAN había, con mucho respeto lo voy a decir, muchos ciegos y muchos sordos. En 12 años nadie vio y nadie escuchó lo que quedó demostrado en ese juicio que cubrimos para la audiencia de Sin Censura contra Genaro García Luna en Nueva York. Dame tu opinión de estos panistas que, la verdad, no tienen vergüenza. Ya ves, Margarita Zavala hasta faltó a varias sesiones. Yo creo que estaba midiéndole el agua a los camotes, haciendo control de daños, mientras su esposo, Felipe Calderón, el expresidente de México, se andaba emborrachando en la fiesta de cumpleaños de José María Aznar. Mientras Santiago Krill dice que él va a ser presidente de México, pero cuando fue secretario de Gobernación, ni se enteró del narco, perdón, del personaje que lideraba la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, Genaro García Luna. Tenemos a tantos políticos de carrera en el PAN que yo no sé cómo pueden salir a la calle y darle la cara a la gente, ¿no? Citlary, dame tu opinión. Mira, pues es un golpe durísimo no solo al PAN, al sistema político delincuencial que se fue construyendo en los últimos años. Ayer, justamente en un foro que teníamos sobre el tema, nos preguntábamos, ¿qué hubiese pasado si lo hubieran declarado inocente? Bueno, la derecha estaría armando prácticamente de Genaro García Luna un héroe. Incluso recordar que mientras se daba el juicio, ellos planteaban que no había pruebas. Al inicio Felipe Calderón, pues muy cuidadoso decía que él era su funcionario y que si al final era declarado culpable, pues habría sido sorprendente porque traicionaría entonces su confianza. Creo que es muy evidente, primero, por un lado, Vicente, el círculo rojo sabía lo que estaba pasando. Es decir, cuando hablas con expolicías federales, cuando hablas con algunos periodistas, cuando hablas con algunos políticos, en corto y en privado ratifican que, digamos, durante ese tiempo era un escándalo en el círculo rojo. Se sabía que Genaro García Luna era un secretario al servicio del cártel de Sinaloa. Se sabía que construía montajes para sostener esta farsa de que había una guerra contra el narcotráfico. Y yo creo que la mayoría de la población mexicana sabe lo que ha significado el calderonato y lo que revela todo este juicio. Y yo lo he dicho muchas veces. Es un sistema político corrupto delincuencial donde están políticos del PRI, del PAN, del PRD, donde hay funcionarios mayores y menores implicados en esta red de corrupción, en esta red de narcotráfico, donde, por supuesto, Felipe Calderón sabía. Es decir, decir que no sabía es tratar de querer vernos la cara. Hay cantidad de declaraciones, incluso de expresidentes. Yo recuerdo esta entrevista que se le hace al expresidente Sarkozy de Francia en el que habla del caso Florence Cacés y afirma que una de las personas más cercanas era Genaro García Luna y que prácticamente de repente Calderón no hacía nada sin consultarle. Es decir, sabía el círculo rojo, sospechaba a la mayoría de la población la que siempre cuestionó esta falsa guerra contra el narcotráfico y hoy se ratifica y quizás algunos que no tenían tanta... pues que no daban por hecho que era real porque era inimaginable pensar que el Estado mexicano estaba involucrado de esta manera con el crimen organizado, pues hoy también lo saben. Es una minoría y es una triste minoría la que le sigue haciendo caso a Vicente Fox, a Krill, a Elba Esther Gordillo, a Belausarán, a Calderón, a Margarita Zavala, a Roberto Madrazo, a toda esta basura política y perdón por la expresión, pero es toda esta vieja clase política que cree y que se atreve a pensar que puede regresar a la vida pública y que puede hablar de la vida pública como si no le hubieran hecho daño al país, como si no tuvieran muchas cuentas que rendir y por eso me parece que hay que seguir insistiendo con nombres, con apellidos, lo que hicieron durante sus gobiernos, la manera en la que están implicados con este personaje García Luna que es declarado culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y donde por supuesto se sabía. Entonces me parece, Vicente, que hay que seguir hablando del tema. Vemos a un poder judicial, la derecha dice, bueno, ¿por qué no lo juzgaron en México? Pues el mismo día que se declaraba culpable a García Luna, un juez liberaba las cuentas bloqueadas de la esposa de García Luna aquí en México. Es decir, esto ratifica una serie de cosas que se sabían, nos pone al viejo régimen sobre las cuerdas, creo que tenemos que seguir discutiendo de esto y todo lo que ello implica, es triste tener la razón, pero esto ratifica que en efecto Felipe Calderón no hizo una guerra contra el narcotráfico, hizo una guerra contra los cárteles que le estorbaban en el cártel de Sinaloa. Esto ratifica que hay inocentes en las cárceles, que hubo miles de asesinados en nombre de una falsa guerra, que hay miles de desaparecidas y desaparecidos por esta decisión estúpida y criminal de Felipe Calderón de ensangrentar nuestro país y hoy, hoy, la situación de violencia e inseguridad a pesar de que lleva cuatro años una política de seguridad distinta que se intenta pacificar el país y que hay una visión integral para combatir ese tema, cuando la derecha dice o acusa al presidente por temas de violencia e inseguridad, pues de verdad que no tienen vergüenza porque no podemos entender la situación de violencia e inseguridad hoy sin hablar y sin pensar que hubo quienes nos tenían que cuidar y no nos cuidaron sino que se dedicaron seis años y más a cuidar al narcotráfico entonces pues es brutal Vicente creo que hay que seguir hablando de ello es triste también ratificar que los principales medios de comunicación son cómplices de ese sistema político delincuencial porque no ha sido un escándalo en cualquier parte del país del mundo esto sería un escándalo y si este personaje estuviera ligado a la 4T bueno sería un escandalazo afortunadamente no somos iguales y afortunadamente nosotros siempre denunciamos a ese sistema político y lo seguimos combatiendo y lo vamos a seguir combatiendo mientras también estamos transformando el hecho de que estos políticos panistas priistas ahora hasta perredistas digan que no supieron que no vieron que no escucharon que Felipe Calderón lo niegue calderónicamente es del mismo nivel de absurdo de mentira que esto de el plan B pone en riesgo las elecciones del 2024 estarás de acuerdo Citlaly es que bien dice el presidente la hipocresía la mentira es la base del conservadurismo hoy hizo una excelente exposición creo yo Adán Augusto López Hernández secretario de gobernación para disipar muchas de estas dudas que surgen luego de que han creado a un mártir en el mundo Jacobo de este plan B no sé si viste a tu colega Patricia Mercado derramar lágrimas porque perdón senadora dame tu opinión mira coincido creo que Adán Augusto hizo una gran exposición hoy en contraste con las mentiras que ha difundido la derecha son insostenibles por eso te digo que es triste que es una minoría pero que crean en las mentiras hay una ignorancia detrás de los simpatizantes de la oposición y hay un interés de élite digo yo respeto en algunos temas a Patricia Mercado coincidimos en algunas agendas pero bueno sin duda verla llorando por el mundo Jacobo más allá de que pudiera ser un amigo cercano lo que sea pues es justamente plantear una sensibilidad con la clase privilegiada con la élite de la democracia que a ellos les gusta en vez de generar empatía con quienes más lo necesitan con sectores que hace tiempo también han reclamado lo costosa que es este tipo de instituciones y es una contradicción y es como una esquizofrenia la derecha Vicente por un lado dicen que la democracia está en riesgo que Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir que quieren que vamos a imponer una dictadura que nos queremos robar la elección del 2024 cuando la realidad es que todo indica que vamos a ganar el 2024 es decir las encuestas el respaldo popular de la gente el nivel de conciencia de la mayoría del pueblo mexicano la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador la falta de propuesta de cuadro la debilidad de la oposición es claro que vamos a ganar el 2024 si todo sale bien si no le fallamos al pueblo de México es claro y lo voy a decir puede ser muy políticamente incorrecto decirlo pero es claro que si Andrés Manuel López Obrador quisiera reelegirse la gran mayoría del pueblo de México votaría por reelegirlo no lo hace y no lo va a hacer porque es un demócrata porque lo ha dicho es maderista pero la gente en la calle frente a la posibilidad de que se va Andrés Manuel López Obrador de que su sexenio acaba en dos años por supuesto que plantearía la reelección no va a pasar pero si defienden que personajes como Lorenzo Córdoba estén prácticamente 12 años al frente o incidiendo en el Instituto Nacional Electoral y que gente como Edmundo Jacobo que tiene además sueldos millonarios o sueldos muy por arriba de la mayoría de las y los mexicanos esté 15 años y hay que decirlo lo que ha trascendido del finiquito con el que se irían algunos de 15 millones de pesos 9 millones de pesos pues me parece extraordinario de la mayoría de las y los trabajadores en este país entonces yo lo que creo es que hay dos visiones de democracia para unos para los conservadores es esta visión de la democracia de élite la academia de élite la clase política reuniéndose y poniéndose de acuerdo las instituciones y organismos autónomos para cuotas y cuates y se convirtió durante mucho tiempo esto que decía Andrés Manuel López Obrador la mafia del poder donde está el poder económico quienes se creían dueños de la política que era un puñado de personas de todos los partidos las élites académicas los beneficiados de contratos como Krause Aguilar Camín Pajés Yergo por favor que era una de las una de las oradoras en la marcha del INE pues fue una de las beneficiadas con la revista siempre de los últimos años de contratos millonarios del gobierno mexicano es decir es esa clase beneficiada de la idea de democracia donde la gente no valía donde convertían a la gente en clientela política donde veían a la ciudadanía como un ente para ofrecer pollos tinaco cemento para comprarles el voto donde no les interesaba que la gente participara esa democracia es la que ellos están defendiendo es por la que están llorando y por otro lado la democracia que nosotros estamos queriendo construir que es justamente la expresión más nítida de democracia el poder del pueblo ni siquiera es el poder de Morena el poder de Andrés Manuel López Obrador no es el poder del pueblo donde el pueblo esté informado donde el pueblo esté consciente donde el pueblo esté participando activamente en los asuntos públicos del país de su estado de la comunidad y donde el pueblo quite donde el pueblo ponga donde el pueblo mane donde el pueblo se le consulte esa es la democracia en la que nosotros pensamos no la democracia de las instituciones la democracia de las personas y bueno pues creo que estamos viviendo momentos históricos donde vemos al viejo régimen patalear nunca los habíamos visto marchar a muchas y muchos de ellos cuando hubo cantidad de causas por las que muchos marchamos y lo curioso lo divertido y lo cómico pues es que ellos creen que están salvando la nación algunos otros saben lo que están haciendo y se ven chistosos la verdad Vicente porque pues son una minoría respetamos a quienes no piensan como nosotros pero ojalá encuentren otros liderazgos otros espacios de participación política porque la verdad que oso hacerle el juego a estos personajes que representan lo más autoritario lo más corrupto lo más perverso de la clase política mexicana Citlaly hace unos días nos concedió una entrevista Juan Carlos Monedero referencia de la izquierda en España y creo que no está de más decirlo comprometido con la cuarta transformación y él hacía una reflexión de lo importante de la unidad que si se lastima dice Juan Carlos Monedero a Morena se lastima todo el proyecto que a Morena dice Juan Carlos Monedero no le pertenece la posibilidad de fracaso porque Latinoamérica está viendo el ejemplo mexicano que no puede haber un fracaso con lo que está dejando sembrado el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo estoy de acuerdo con él y creo que tú estarías de acuerdo con él que hay que apostarle a la unidad por más de los dichos o hechos creo que te has has dicho cuando se ha tenido que decir las cosas frontalmente pero también te has contenido por por el proyecto en muchas otras pero ¿cómo entender Citlaly que muchos desde el movimiento de la 4T no solamente desde el interior de Morena de esos que se dicen obradoristas de esos que apostamos a la transformación desde nuestras trincheras ¿cómo entender a personajes que sí se dicen de Morena y que traen un golpeteo que lo que hacen es precisamente lo contrario dividir yo no pretendo amarrar navajas pero no me puedo quedar callado cuando veo a estos personajes cercanos a Ricardo Monreal ya ni siquiera Ricardo Monreal es más ya ni siquiera los panistas los priistas los perredistas dicen las cosas que dice un Alejandro Rojas y Azurán dice en Morena debemos rectificar y también exigir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogue el plan B porque es una regresión política antidemocrática con tintes autoritarios la defensa ciudadana del INE triunfará debemos estar del lado correcto de la historia no sé si fue a la marcha del INE para defender al INE Alejandro Rojas y Azurán pero no me sorprendería verlo con una camiseta rosa pero si esto no es estar en contra del presidente desde Morena pues no sé qué es échalo David por favor y que nos dé su opinión como secretaria general del partido la senadora Ciclali Hernández ¿qué tal? soy Alejandro Rojas y les quiero decir que en Morena nos estamos equivocando porque la defensa ciudadana del INE ha sido un éxito y no una farsa como dijo el farsante de Mario Delgado es un error querer tapar el sol con un dedo flamígero del poder insultando ofendiendo y defenestrando a millones y millones de compatriotas que están defendiendo a una institución democrática y republicana y ciudadana del Estado mexicano esta causa nos trasciende a todos es más grande que Morena es más grande que páralo páralo don David me parece que además de una gran cobardía y no pretendo defender T o defender a Mario Delgado porque ya estamos grandecitos y tenemos la capacidad cada quien para defendernos pero se expresa sin decirlo con nombre y apellido del presidente Andrés Manuel López Obrador porque cuando hablan de autoritarismo pues hablan de algo que respalda el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera quedó establecido como el presidente va hasta donde tope por este plan B y no sé si era el momento pero Citlaly yo sí creo que debemos de serle claro a la gente que nos ve y nos escucha ¿qué piensas de esto que digo? Mira yo concuerdo con lo que dices y me parece que es la clave del futuro de Morena es decir de la transformación porque Morena solo no solo pero Morena es una herramienta del pueblo de México que quiere transformar las cosas lo he dicho muchas veces creo que tú y la audiencia lo tiene claro este ¿me escuchan? sí tú y la audiencia lo tienen claro lo he expresado yo a veces he sido crítica de cosas que no me gustan al interior de Morena de posturas que no comparto dentro de la dirigencia nacional pero también he sido muy prudente porque sé que no es lo mismo una crítica de un militante que de la secretaria general de Morena creo que la unidad es fundamental creo que hay que ponernos la meta de aprender a construir a pesar de la diferencia de ponernos de acuerdo es muy fácil cuando lo que nos motiva es el proyecto es el pueblo es la transformación pero bueno también creo que es de conocimiento de mucha gente que tenemos oportunistas que tenemos personajes que le juegan a quedar bien con un lado a quedar bien con el otro esto que el presidente siempre dice muy bien pues que parecen robalos que nadan en aguas dulces nadan en aguas saladas yo creo que afortunadamente hay un pueblo consciente la gente sabe quién es quién de la cuarta transformación la gente consciente le da su respaldo su apoyo su acompañamiento a quienes genuinamente forman parte de la cuarta transformación y ha expresado un rechazo ha expresado una condena a personajes como Rojas y Azurán que primero es un personaje yo lo he dicho muchas veces que no respeto en lo absoluto es un personaje que se ha prestado siempre a ser un porro a ser un golpeador un personaje que pareciera que solo busca espacios y poder es triste es preocupante y la gente le enoja porque es suplente del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado es suplente del senador Ricardo Monreal muchas veces el senador se ha deslindado muchas veces lo vemos en el Senado con él entonces bueno si es una estrategia de por un lado Monreal plantear una serie de cosas de acompañamiento a la Cuarta Transformación y por otro lado tener un vocero que le hable a otro sector antiamblo pues me parece que es una estrategia que a lo mejor le ha funcionado en otro momento pero no en este momento de la vida pública del país donde la ciudadanía está más consciente que nunca creo tampoco que no nos vamos a perder en hablar de estos personajes yo pienso que el movimiento de la transformación es mucho más fuerte que cualquier personaje líder o dirigente creo que tendremos la capacidad fundamentalmente pensando en la sucesión presidencial de que los aspirantes todos compañeros compañera son de un nivel político de una madurez creo que ya calada y la clave está en que quienes sean dirigentes representantes populares y sean leales al proyecto de la transformación cuenten con el respaldo de la ciudadanía y que la ciudadanía como ha pasado la ciudadanía siga señalando a quienes no a mí me en la calle me encuentra gente y me dicen nombres de las personas en las que no confía de la Cuarta Transformación y más para más que para decir ay este para romper la unidad creo más bien que a mí me me hace feliz pensar que la ciudadanía está muy al pendiente de las decisiones que tomamos de los pasos que damos insisto de quién es quién de la transformación y bueno insisto de Rojas Díaz Durán pues no sorprende nada él es parte de los que empujaron y asusaron un conflicto interno que nos llevó al cambio de dirigencia a través de una encuesta él es el que ha judicializado muchos procesos de Morena y bueno siempre ha ocupado ese papel en el que yo creo que solo porque da nota de repente pero no creo que alguien lo tome en serio y precisamente para cerrar Citlaly el Instituto Nacional de Formación Política de Morena estará realizando eventos visitas a plazas públicas en más de 100 municipios del país cuéntame de estos esfuerzos porque bueno está duro está duro el golpeteo y hasta el gobierno de Estados Unidos muy preocupado por la situación democrática de México la gente se puede confundir pero qué bueno que están haciendo este plan cuéntame pues mira hemos anunciado Vicente hace un par de días que vamos a recorrer yo voy a encabezar ese recorrido junto con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Política de las dirigencias estatales de la Secretaría Nacional de Jóvenes del Partido para encontrarnos en las plazas públicas un poco en el tono de lo que dijo hoy el presidente en la mañanera la conciencia masiva creemos que es importante replicar este mensaje que todos los días el presidente prácticamente dirige a los jóvenes estamos en una ruptura política desde el 18 los partidos de oposición están en la lona Morena sigue construyéndose y definiéndose cómo seguir siendo un partido distinto que no replique los viejos vicios y en ese momento de transformación yo creo que la verdadera continuidad del proyecto radica en que haya una nueva generación consciente una nueva generación que haga política diferente y por eso hemos emitido esta convocatoria que la pueden encontrar en morena.org ahí aparece un banner le hemos denominado conciencias en revolución es fundamentalmente dirigida a las y los jóvenes de todo el país interesados en apoyar a la cuarta transformación interesados en conocer la historia de las transformaciones interesados en participar activamente en la vida pública de este país vamos a iniciar en Tabasco como un acto simbólico porque quien ha encabezado esta revolución de las conciencias fundamentalmente en las últimas décadas pues ha sido Andrés Manuel López Obrador quien ha impulsado que muchos jóvenes participemos en política y asumamos que la política se pueda hacer distinta es Andrés Manuel López Obrador el presidente que le ha apostado a las y los jóvenes a su bienestar a su felicidad a tener un futuro mejor es Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido vamos a arrancar el próximo de este fin de semana al otro es decir el 11 y 12 de marzo en Tabasco y a raíz de eso nos vamos a ir en una visita en el mayor número de municipios y plazas públicas del país hablándole a las y los jóvenes hablando de la historia de las tres transformaciones hablando de la historia moderna de cómo inició la cuarta transformación pero también hablando de esto que hablábamos hace rato Vicente de quiénes son estos personajes siniestros que quieren volver al poder y qué le han hecho a México porque a lo mejor algunas de las generaciones más jóvenes quizás no tienen tan fresca esa historia moderna entonces bueno aprovecho yo el espacio para invitar a todas y todos los jóvenes a quienes nos ven que tengan hijos sobrinos nietos hermanos primos jóvenes que les interese participar en la cuarta transformación pueden entrar a la página de Morena insisto morena.org hay un banner que dice conciencias en revolución y pues ahí puede registrarse para que cuando lleguemos a su estado con tiempo le estemos avisando en qué plaza pública a qué hora para encontrarnos en esto que hemos llamado festival conciencias en revolución vamos a hablar de historia va a haber expresiones culturales que concienticen y sobre todo en este noble labor de revolucionar conciencias pues arrieros somos y en el camino andamos y en alguna plaza nos encontramos mi querida Citlaly te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos pronto para los tacos ya toca ya toca nos ponemos de acuerdo Vicente a ver si puede ser la próxima semana órale te mando un abrazo gracias la senadora Citlaly Hernández secretaria general de Morena hablando con nosotros sin censura ya llegaron los me da gusto saludar al abogado escritor profesor investigador académico columnista conferencista Enrique Carpizo quien se da tiempo para atendernos y le mando un abrazo gracias Enrique como te va muy buenas tardes muy buenas tardes Vicente muchas gracias a ti por tenerme de nueva cuenta aquí en tu programa Enrique Carpizo como ve abogado el tema del INE y se lo pregunto porque usted es académico porque usted es investigador y porque me imagino que tendrá mucho que opinar acerca de esta burocracia dorada que se defiende del dictador como le llaman Andrés Manuel López Obrador obviamente con todo el sarcasmo del mundo que piensa Enrique Carpizo mira increíblemente el Instituto Nacional Electoral ha jugado un papel importante evidentemente en el crecimiento y el mantenimiento de la democracia en México sin embargo el aparato burocrático ha crecido de tal forma que se ha convertido en un elefante blanco o en un nido de personas que al no tener a dónde ir políticos prácticamente sin ningún tipo de destino pues terminan aterrizando en el INE en puestos de primerísimo nivel es decir casi casi la mayoría de las personas que tienen un puesto importantísimo dentro del INE es prácticamente porque tienen algún tipo de hermandad o algún tipo de amistad con alguno de los consejeros ¿verdad? es verdaderamente triste cómo se fue desnaturalizando la institución de las cuestiones electorales en nuestro país tengo muy en claro el avance democrático que ha tenido México desde el Tricoel desde el Tribunal de lo Contencioso Electoral hasta nuestros días desde la famosísima Junta de Electores que había a nivel federal desde que esto era parte de la Secretaría de Gobernación sin embargo hoy creo que los objetivos iniciales del Instituto Nacional Electoral han estado desvirtuándose creo que la institución como tal en esencia no es el problema sino que se ha convertido en un nido de personas que al no tener a dónde ir desde la perspectiva política terminan aterrizando en la institución nacional electoral de nuestro país un aparato burocrático excesivo y se los digo yo trabajé en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y créanme que cuando no había elecciones en la mayoría de los estados nos preguntábamos bueno y qué están haciendo todas estas autoridades electorales inclusive me tocó me tocó estar cerca tener acceso a los programas para el registro de partidos políticos y bueno la aplicación la app y me pregunto en este momento que esa app que se usa para crear partidos políticos para legitimar la existencia de partidos políticos porque no se usa para efecto de legitimar elecciones es muy importante que tengamos en consideración eso y que inclusive comencemos a replantarnos a replantearse la idea de las elecciones de los de los funcionarios públicos que están sujetos a elección porque valdría mucho la pena que en vez de votar a un diputado un senador que hace una campaña para cumplir la gente que es verdaderamente como decirlo fallida de origen porque salen a la calle a prometerle a la gente cosas que no pueden cumplir porque ellos únicamente y exclusivamente se dedican a legislar a hacer leyes que muchos de ellos ni siquiera hacen ¿verdad? pero quizá quien realmente debería de salir a la calle a hacer campaña sería un secretario de obras públicas o un secretario de seguridad que son los que realmente tendrían que proponernos sus proyectos de quien tendría de manera más segura la ciudad o quien en un momento dado tendría mejores proyectos que invertir en la ciudad para pavimentación para cuestiones de desagüe entre otras cosas y esos son los que realmente tendrían que ver tendrían que salir a la calle a buscar votos pero un diputado y un senador que realmente no tiene que ver absolutamente nada con la ciudadanía que se jactan de ser gestores entre la ciudadanía y el gobierno que es mentira ustedes saben que una vez que ganan las elecciones se van a su curul y en automático no vuelven a tener contacto con la ciudadanía o sea muy pocas veces si no es que nulo contacto con la ciudadanía no tienen competencia no pueden dar recursos no pueden hacer absolutamente nada entonces valdría la pena hacer todo ese replanteamiento ver por qué nos está costando tanto el INE tratar de que se justifique la existencia de cierto tipo de funcionarios y evidentemente y quitar a todos los que de plano nada más están siendo sanguijuelas del sistema las cuestiones de decisiones en nuestro país son demasiado caras adelante Vicente entonces entonces Enrique a ver si estoy entendiendo usted está a favor de que se reforme el INE estaría a favor de esta reforma el plan B que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y se lo pregunto porque veo comentarios como el de Luis Carlos Ugalde quien fue presidente del IFE y dice mientras todos hablan del plan B de la reforma electoral nadie pone atención al proceso de selección de nuevos consejeros del INE tan dañino es el plan B como que el gobierno capture al INE mediante consejeros afines quizá todo sea una estrategia de distracción me lleva a la que me trajo ahora resultaron expertos en teorías de conspiración y bueno también señalar lo que ha dicho el propio consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba que este plan B de reforma que busca desde mi perspectiva yo suscribo esta opinión esta idea de que busca eliminar la burocracia dorada esta contra la que usted también se está pronunciando pero dice Lorenzo Córdoba que pone en riesgo las elecciones del 2024 lo que me parece una exageración lo escucho abogado si definitivamente estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo porque el INE se ha convertido le digo en un refugio de burócratas de cuello blanco que han estado sangrando el sistema asesores en exceso las primas las sobrinas las amigas el yerno los choferes o sea es una locura locura claro que estoy de acuerdo se debe de simplificar y no creo que se pongan en riesgo las elecciones del 24 lo que pasa es que evidentemente estamos viendo que la ciudadanía con un liderazgo político bastante afianzado que se tiene que tienen en Palacio Nacional pues evidentemente están curándose en salud desde ahorita del por qué si se pierden las elecciones es debido a esta reforma y la verdad es que no lo creo la verdad es más fácil y más simple de darse cuenta la temática del voto público cada vez es más presente y eso es lo que realmente les está les está enojando yo he tenido varios acercamientos desde la perspectiva electoral y la verdad es que pues recuerdo mucho que cuando quise consolidar un partido político pues bueno me costaba 33 millones de pesos poder hacerlo todo tenía un costo verdad no me pregúntese que se invertía verdad pero al final de cuentas eso costaba el hacer un partido político en este país a través de esa aplicación inviolable que luego nos dimos cuenta quizá no era tanto pero que pues los ajustes que tenían que hacer serán mínimos pero si le puedo yo decir que el INE solamente puede hablar bien de él el que ha tenido la fortuna de estar cercano a ese círculo dorado que de una u otra manera les apoya y les da las prioridades para poder en un momento dado ganar una elección haz de cuenta los mentados mapaches pero del lado detrás de lo que es el escritorio o sea detrás más bien dentro de la institución detrás del escritorio del funcionario público de alto rango eso es todo déjeme rescatar parte de lo que está ocurriendo precisamente en el INE en el consejo general del INE Eurípides Flores representante de Morena ante el INE dice que el consejo general se ha lanzado como consigna que al mundo no se toca en defensa de quien busca perpetuarse en el poder hasta por 18 años con un sueldazo de 246 mil pesos pero cuál es el fondo de la guerra jurídica iniciada por el instituto las nóminas millonarias dice vamos a ver si ya tenemos listo precisamente este segmento este extracto de las declaraciones que se están dando fuertes precisamente en el consejo general del INE en la sesión y vamos a a ver y escuchar le decía al diputado de Morena Eurípides Flores representante suplente del partido ante el instituto nacional electoral a ver si mis compañeros ya tienen precisamente el video que les he enviado para proyectarlo a la audiencia de Sin Censura habla Eurípides Flores de una guerra jurídica usted también mientras nos ponen el video Enrique usted también ve una guerra desde no sé incluso si desde el poder judicial porque hoy el presidente admite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede puede definirse en contra de este plan B que ya se publicó en el diario oficial de la Federación críticas en los últimos días durísimas del presidente contra miembros de este poder el poder judicial usted como como lo ve abogado mire el artículo 105 constitucional fracción segunda prevé la posibilidad de que existe una acción de inconstitucionalidad contra toda aquella ley general o leyes ordinarias que se consideren anticonstitucionales siempre y cuando el 33% de la Cámara de Diputados o de los órganos legislativos esté de acuerdo con impugnarla efectivamente la Suprema Corte de Justicia tiene competencia para admitir y analizar el contenido de esa acción de inconstitucionalidad según entiendo es una acción de inconstitucionalidad lo que se promovió ahora bien en cuanto al fondo en cuanto a fondo la Suprema Corte de Justicia tiene que ser muy cuidadosa primero que nada identificando si realmente el plan B el llamado plan B del presidente de la república está o no contraponiéndose con los lineamientos esenciales previstos en nuestra constitución con el propósito de dar regularidad a las elecciones nacionales estatales o municipales de lo contrario estaría siendo prácticamente un un candado demasiado pesado al desarrollo de las iniciativas y sobre todo de las políticas públicas provenientes del ejecutivo federal si bien es cierto que el poder judicial de la federación debe ser un contrapeso entre los poderes lo cierto es que ese contrapeso tiene que ser objetivo y sobre todo en favor de los derechos y las libertades al día de hoy no considero que se esté poniendo en juego la democracia del país sino más bien la caja chica de elecciones de unos cuantos en México y creo que eso tiene que acabarse la burocracia en el INE es apahullante los privilegios de que gozan son apahullantes y no me estoy refiriendo a la gente que es mecanógrafa porque esa es la más explotada no me estoy refiriendo a la gente que tiene un puesto de medio pelo estoy refiriendo a la gente que realmente hace uso de este tipo de privilegios a nivel federal en puestos verdaderamente a veces hasta de sobra por ejemplo hablábamos de una persona que firma las tarjetas del INE Dios mío firma las tarjetas del INE ahorita ya es suficiente que pongan un código QR para saber si algo es real o no es real es más las tarjetas bancarias que tienen mayor trascendencia que una tarjeta del INE por así decirlo porque evidentemente detrás de una tarjeta falsificada de banco pueden robarse millones y en el caso de las del INE pues un voto y no hay necesidad de hacerlo porque la gente ya sabe cómo se maneja en ese tipo de circunstancias resulta que ahí no llevan firma pero la de INE si lleva firma o sea es una cuestión ridícula de múltiples requisitos y múltiples cosas que ellos mismos han inventado con el propósito de decirse que son sumamente indispensables para que esto continúe cuando no es verdad es importante que la Suprema Corte de Justicia tenga en consideración que México al día de hoy se duele de una burocracia bastante crecida en el INE y que no ha dado los resultados adecuados ¿por qué? porque siguen habiendo problemas en las elecciones cada vez que hay elecciones seguimos viendo que el fraude seguimos viendo que se imprimen actas de más que no sé quién por ahí consiguió más actas que los paquetes electorales se violentaron que no están bien contados los votos entonces no se entiende realmente y además es importante que tengan en consideración algo cuando hay elecciones las casillas y los que contabilizan son los únicos que prácticamente están haciendo el trabajo duro ¿los demás dónde están? viendo monitores viendo estadísticas exacto ¿qué te parece si vemos y escuchamos estas declaraciones de Eurípides Flores el diputado y cerramos con tu opinión abogado échalo David vamos a ponerlo en claro de qué se trata esta discusión más allá de los discursos democráticos no es una lucha por la democracia la que se está dando aquí no son discursos por la democracia lamentablemente es una lucha vulgar por cargos porque ¿qué es lo que se modifica de la Secretaría Ejecutiva en esta reforma electoral? voy a leer un par de apartados del artículo 51 de la legipe ¿cuáles eran las funciones de Secretaría Ejecutivo que ya se acabaron? aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas vocalías y demás órganos del instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales nombrar a los integrantes de las juntas distritales y ejecutivas dentro del ESPEN de conformidad con las leyes aplicables proveer a los órganos del instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones la verdad es que lo que les duele es que se les quita el control administrativo de las plazas de los recursos la Secretaría Ejecutiva era el dueño y señor de los dineros del INE y eso se termina con esta reforma electoral ahora las funciones administrativas del Instituto Nacional Electoral estarán encargadas a una comisión de administración que integran consejeras y consejeros esa es la verdadera lucha la verdadera molestia de la mafia electoral sobre esta parte de la reforma electoral una lucha vulgar por cargos una lucha vulgar por cargos dice Euripides Flores su opinión abogado para cerrar Enrique Carpizo pues no lo podría haber dicho mejor este consejero evidentemente se le están quitando prioridades la facultad de poder crear plazas y darlas a las personas que ellos consideren y eso les duele mucho por supuesto que se trata de una cuestión de plazas pero por supuesto y qué bueno que se hace esta reforma para que a partir de hoy podamos ver que ya el INE no es negocio como se ha visto siempre el INE tiene que verse como una institución dedicada a hacer un trabajo de conteo hacer un trabajo de escrutinio previo lo que sea todas las cuestiones que tienen que ver con el otorgamiento oportuno de las credenciales de elector el mantenimiento del registro electoral entre otras cosas pero ya evitar este tema de que esté totalmente lleno de gente que solamente está sangrando el presupuesto y evidentemente pues las plazas que es lo único que les interesa realmente por eso estoy muy de acuerdo con esta reforma yo creo que esto va a beneficiar mucho y creo que es el futuro la simplificación de la burocracia para evitar que todo el mundo quiera vivir del gobierno creo que ya es tiempo de que la gente deje de pensar que la única expectativa de vida que se puede llegar a tener es la del gobierno y menos la del INE que fuerte lo que dice Enrique Carpizo abogado académico a quien le agradezco siempre sus opiniones sin censura nos vamos a ver pronto si nos permites Enrique y porque nos cerramos invitando a las trincheras a los esfuerzos que también son digitales que también están en redes que realizas desde tu independencia Enrique Carpizo Bueno pues sí gracias Vicente claro que sí con mucho gusto las veces que me invites aquí estaré sí invitar a la gente a que se sume en mis redes sociales muchas veces estoy publicando videos estoy subiendo contenido con respecto a lo que considero que en este país venimos arrastrando y que necesitamos de una vez por todas superar es importante que los alumnos de las licenciaturas de diversas áreas universitarias se vayan sumando y vayan en un momento dado proponiendo ideas que puedan venir a simplificar la existencia del aparato burocrático de este país y creo que llegarían a tener muy buen eco porque es el momento histórico en el cual tienen que comenzar a despuntar sus ideas y sobre todo en sus estudios Enrique Carpizo a ver nada más pónganme en pantalla su cuenta de Twitter por favor para recordársela para compartírsela a la audiencia de Sin Censura mi querido David es arroba e guión bajo carpizo con z arroba e guión bajo carpizo con z y cómo se llama el esfuerzo que tienes en diferentes redes Enrique bueno uno de ellos se llama Impulso Mexicano otro se llama Manos Libres por México y otro de ellos pues es mi cuenta de Facebook donde aparezco como Enrique Carpizo te agradezco abogado por hacerme llegar este ejemplar de tu libro el libro la obligación genérica o la específica de tutela frente a conflictos constitucionales del abogado académico escritor Enrique Carpizo te agradezco abogado y estamos al pendiente el agradecido soy yo Vicente eres muy amable gracias nos vemos pronto Enrique Carpizo hablando con nosotros sin censura y déjenme saludar para irnos a la mesa de diálogo ya llegó Sofía Lamero activista a quien le mando un abrazo a la querida Sofía analista hasta Jalisco ¿cómo está Sofía? muy buenas tardes hola Vicente qué gusto estar aquí contigo de nuevo y con toda tu audiencia gracias Sofía déjenme saludar también a Enrique Quique Legorreta periodista independiente coordinador editorial de Regeneración MX también miembro de esta familia sin censura ¿cómo estás Quique? buenas tardes hola Vicente ¿cómo estás? 10 meses sin vernos ha sido una de 10 meses desde Nueva York pero aquí escuchando todas las las tristezas que estás narrando y todo lo que está ocurriendo con con Edine así que lo que tú lo que tú pues empecemos con eso a ver mi querida Sofía Lameiro ¿qué piensas de los de las lágrimas de los discursos de despedida para Edmundo Jacobo? bueno el presidente desde la mañanera los despedazó políticamente hablando porque detalló los privilegios de Edmundo Jacobo el sueldo de Lorenzo Córdoba el seguro la caja de ahorro y creo que también muy claramente expuesto por el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández la dupla tabasqueña le puso una tunda a la burocracia dorada dame tus opiniones Sofía Sí ha sido impresionante ver estas lágrimas de cocodrilo por un puesto tan mediano en el INE pero creo que habla mucho de la situación está el INE y la oposición en este momento ¿no? más allá de profundizar en cuáles eran las funciones de este secretario de Edmundo lo que realmente hacen es hablar de nuevo sobre un peligro un supuesto peligro de la democracia mexicana y también pues bueno de estar diciendo las maravillas que supuestamente este hombre es ¿no? pero creo que se les olvidó por mucho que en el plan B no se contempla realmente que haya ninguna afectación al proceso electoral y que al final del día pues tanto como lo veíamos con tu invitada anterior el problema es que este están molestos porque quien tiene ahora el control del dinero y la administración del dinero del INE pues corresponde ahora a un a un consejo específico ¿no? y que ya no van a tener toda la este pues la libertad para hacer y deshacer lo que quieran al final del día si habíamos visto que del INE y por parte del INE se habían estado moviendo muchísimas muchísimos recursos que al final quedaban pues en lo escondido ¿no? como lo exponían en la mañanera una gran parte de los recursos este del INE estaban en un fideicomiso que al día de hoy el poder ejecutivo ni siquiera puede auditar pues porque son parte de una institución independiente este y que es de un organismo descentralizado que no tiene pues prácticamente nadie que lo controle ¿no? parece ser en este momento que el INE es una institución pública que no tiene quien le regule ni quien le diga ni quien le haga qué es lo que debe de hacer ¿no? que esto es una locura porque al final del día pues debe de acatar también las leyes de la administración pública y todo lo que conlleva esto ¿no? pero bueno vemos creo que a mí me ha dado un poco de risa ver todas estas esta tristeza de parte de la oposición porque estoy convencida de que a la oposición lo único que le causa tristeza y preocupación es cuando dejan de controlar el dinero que no es de ellos sino del presupuesto público pero cuando lo dejan de controlar y cuando pueden no cuando tienen que ya no robar ¿no? ya sabes que a mí no me gusta dar línea pero por favor querido Kike Legorreta lo único que te pido es que no vayas a llorar no puede ser Vicente casi nos ponían las golondrinas ahí en el Senado y coincido totalmente con Sofi con lo que dice de que es increíble el nivel que tienen estos personajes para llorarle a una persona que justamente en la mañana publicaba un tweet muy muy este analógico de mi parte y un clásico de los que siempre publico que 27 años 26 años después de que un primero de enero de 1997 saliera una canción que se llamara que no te haga bobo Jacobo tengamos que tenerla de nuevo aquí presente porque desafortunadamente para la oposición siempre están ahí metidos en este tipo de cosas y hoy lo que ocurrió hoy con la mañanera es bastante interesante en el sentido de que el presidente exhibe realmente lo que hay detrás de esto siempre siempre le tiraron al loco al presidente respecto a lo que iba detrás de esta reforma del plan B que era disminuir los costos de democracia en este país y hoy lo que tenemos es el claro ejemplo de lo que pasó están dolidos porque les están quitando un hueso que ellos creían iba a ser eterno hoy también ese dato que da el presidente desde que este Jacobo Edmundo Jacobo estaba desde el momento en que llegó toda esta reforma a los institutos al instituto electoral en la década de los 90 pues evidentemente con evidentemente dejen claro lo que hay detrás de todos estos personajes hoy en día tenemos muy marcado que las lágrimas de cocodrilo que sacan todos estos personajes pues ya casi casi parecía un capítulo más de la rosa de Guadalupe y si nos damos más al pasado un capítulo de mujer casos de la vida real con Silvia Pinal porque este hasta la abrazan a Pati Mercado lo que le queda de credibilidad a Pati Mercado pues se fue a la borda con estas lágrimas que le da el hecho de que Edmundo Jacobo se va del INE y evidentemente todo esto es realmente lo que por mucho tiempo se estuvo diciendo la oposición realmente lo que no quiere es perder sus cuotas de poder sus cuotas de amigos y sobre todo el dinero con el cual están financiándose de nueva cuenta estos partidos desafortunadamente aún falta mucho por hacer y el presidente con lo que dejó en claro fue que la reforma del plan B pues todavía está activa pero puede correr el riesgo de irse con el tema de la Suprema Corte y es ahí donde vamos a ver la real batalla y ver qué va a pasar porque no tiene desafortunadamente ese lado transformador la Suprema Corte como lo quisiéramos muchos de los mexicanos se dio el primer paso se acaba de dar el primer paso Edmundo Jacobo es este representante que está detrás de los hilos del INE totalmente y hoy con lo que ocurre con estos golpes de pecho que se da a la oposición queda muy marcado y muy claro que lo único que quieren es tener el control de los órganos electorales y sobre todo buscar que la Suprema Corte esté al lado de ellos así que ahí va a ser una batalla totalmente complicada Vicente ya que hablas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Quique propongo para la mesa esto que también dijo el presidente que el 99% de los mexicanos no sabe ni quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene toda la razón el presidente qué bueno que cada vez hay más mexicanos sobre todo desde nuestras trincheras mi querida Sofía interesados que están también al pendiente de las de las cosas que ocurren en el Poder Judicial para verme elegante mi querida Sofía no no exagera el presidente si dice que la gran mayoría de los mexicanos no conoce a estos personajes pero son los que están están en confrontación clara contra el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza AMLO Sí es curioso porque creo que es la forma en la que orquestaron perfectamente un sistema neoliberal y profundamente corrupto en los sexenios anteriores el régimen neoliberal se caracterizó por tener ciertos mecanismos o ciertas instituciones que en papel deberían de dar rectitud y funcionabilidad a por ejemplo el sistema electoral en este caso la realidad es que quienes conformaban estos espacios eran pues más de lo mismo ¿no? eran quienes por un gran sueldo que les permitía vivir súper cómodamente más que el resto de los mexicanos pues hacían lo que les pedía la clase política gobernante la élite política gobernante y que poco a poco se convirtieron en una élite burocrática que al día de hoy funcionan juntos ¿no? y creo que pues sí justamente el INE se convirtió hoy en día en el último espacio de poder que tiene la oposición que tiene el conservadurismo mexicano para pues hacer su trinchera y querer hacer oposición al gobierno federal ¿no? me parece que incluso este desconocimiento ha sido de forma provocada porque a los conservadores no les convenía que supieran la historia por ejemplo de Edmundo Jacobo no les era tampoco conveniente que supieran que había hecho Lorenzo Córdoba en su pasado o este por ejemplo ahora que creen quieren que se nos olvide por ejemplo que Lorenzo Córdoba estuvo cuando se se avaló el fraude del 2012 cuando estuvo también involucrado en el tema del fraude del 2006 quieren que se nos olvide todo eso ¿no? porque ahora quieren colgarse la medallita de que son los más puros demócratas de la historia de la humanidad y que realmente representan aquello que los mexicanos quieren tanto que es pues que el país mejore ¿no? entonces en esta apuesta por el olvido y por por no recordar la historia de quiénes son estos personajes pues es que ahora salen ahora sí que a presumirlos ¿no? quienes llegaban a tener como puestos de funcionarios pues en puestos más o menos desconocidos como pudiera ser Edmundo Jacobo pues ahora lo vienen a pasear y a relucir como el mejor funcionario que haya existido en el INE ¿no? cuando no hay nada más alejado de la realidad ¿no? pero sí creo que eso es lo que han apoyado también lo hemos visto con el caso de Genaro García Luna y que apuestan realmente que se nos olvide que por ejemplo Genaro García Luna estuvo en el sexino de Fox que estuvo fuertemente involucrado con algunos otros representantes del conservadurismo mexicano ¿no? para que pues obviamente nada más vean algunos que otros y no veamos como esta imagen completa afortunadamente tenemos al presidente Andrés Manuel que nos da nos hace este constante recordatorio de lo que han lo que han significado cada uno de ellos y del lado de quién han estado ¿no? y que también pues desde los medios de comunicación como aquí en Sin Censura y en algunos otros medios pues se ha hecho el recuento ¿no? por eso es tan importante yo creo que al día de hoy que sigamos hablando de lo que pasó en el pasado aunque les cueste mucho trabajo a los conservadores y aunque no les guste reconocerlo hablamos del pasado porque hoy se quieren venir a presumir como que son estos personajes con las manos limpias con el historial más franco y con el historial más pulcro de la historia cuando la realidad es que no si toda la historia han estado del lado del poder conservador del poder corrupto y del poder económico que constantemente quiere meter sus manos en el poder político a pesar de la voluntad popular ¿no? que de alguna manera también triste que esos que no conoce el pueblo son los que están tomando decisiones muchas veces contra el pueblo y aquí es una responsabilidad que también tenemos que asumir a nosotros nos debe de interesar nos debe de importar tener identificados a estos personajes para poder definir también los intereses que los mueven mi querido Quique totalmente de acuerdo y el tema de la Suprema Corte si puso en entredicho a varios compañeros en la conferencia matutina pero sobre todo puso en la mesa algo que es muy importante que tan cuando dicen que la sociedad mexicana está polarizada es un error como lo hemos dicho en todos los espacios posibles porque realmente es politizada sin embargo también tenemos que como medios y como ciudadanos darnos también esa tarea de en este caso de nuestro lado informar a la ciudadanía quienes son nuestros representantes y en este caso los impartidores de justicia que hay en el país y número dos los ciudadanos también tenemos ese compromiso y esa necesidad de transformar lo que estamos haciendo en el día a día y si estamos metidos ya en estos temas y de hablar de política de lo que ocurre en nuestro país de hacer críticas a lo que están haciendo de los gobiernos y sobre todo exhibir a la oposición también tenemos que tomar esa parte de conocer quienes están gobernando sobre todo conocer quienes están llevando a cabo la justicia en este país tú lo has dejado muy en claro Vicente en las últimas semanas que viviste en Nueva York por un lado tenemos la justicia en Estados Unidos que nos da un ejemplo de cómo lograron dar con este veredicto para culpar a García Luna de la responsabilidad que tiene como narcotraficante y que participó con el narco y por otro lado tenemos la justicia en nuestro país que debe y nos debe mucho y siempre y siempre que se habla de la justicia en el país es que la justicia en México es para los ricos y no me refiero a la clase élite del país sino a los que tienen dinero ¿por qué? porque muchas veces es ahí donde se tiene todo el negocio de la justicia en este país si tú pagas tienes acceso a todas las puertas del mundo en el tema de la justicia si eres una persona que no tiene los recursos necesarios para tener acceso a este tipo de soluciones pues te quedas en la cárcel y hay cuantos pobres en la cárcel en el país no es tanto cuánta justicia hay en el país más bien cuántos pobres en la cárcel y cuántos han quedado en el olvido no nos vamos tan lejos un caso que ha sido emblemático en este cambio de transformación y sobre todo en la cobertura de los medios independientes el caso Vallarta el caso Vallarta es un ejemplo más de la justicia en este país está encarcelado está metido desde hace mucho tiempo en prisión por culpa de este montaje de Genaro García Luna con Televisa y Carlos Doretta Mola y hoy pues es día en que no tiene ni siquiera la sentencia y la forma de poder comprobar que ya si ya le dictaran una pena por lo menos que los años que ha permanecido en la cárcel se han tomado en cuenta ese es un ejemplo claro y contundente mediáticamente hablando de lo que ocurre en el país pero ¿cuántos casos así hay en todo el territorio mexicano y que por culpa del sistema judicial de este país por los jueces por los ministerios públicos no tienen soluciones entonces es ahí donde debemos entender que debemos empujar ahora la transformación el presidente lo dijo hoy en la mañana no sé si me va a dar tiempo de terminarla de concluir con el tema de la transformación en el país pero por lo menos sé que si no lo logro sé que ya está encaminado en el poder judicial no es así y no ha ocurrido y me parece que es ahí donde tenemos que agotar los esfuerzos como sociedad para exigir porque aquí sí se puede exigir no como en la marcha del domingo que querían presionar a la Suprema Corte para derogar la reforma del plan B electoral que mandó el presidente aquí nosotros tenemos que exigir a las autoridades de justicia tengan más respeto a los derechos de los ciudadanos y sobre todo que se dejen de corruptadas y que se dejen de estar haciendo de itingo al tango a la justicia en nuestro país que tanto tanto mal le ha hecho a la sociedad y que desafortunadamente es uno de los tres poderes de la Unión que sigue teniendo deuda con este país y sobre todo con los mexicanos que ni la deben ni la tienen y que hoy están en prisión mi querido Kike Legorreta te mando un abrazo porque nos cerramos invitando a la gente para que se sume a tus esfuerzos independientes muchas gracias Vicente y bueno ya estamos acá de vuelta después de estos diez largos meses del juicio de García Luna y de Vicente viviendo como una Gossip Girl en Nueva York entonces me da gusto saludarlos nuevamente y recordarles nuestras redes sociales arroba regeneración MX tanto en Twitter Facebook Instagram Telegram y nuestro canal de YouTube ayúdenos a seguir creciendo todas estas comunidades para que pues sigamos informando como los medios independientes que somos y que buscamos ser que participe la sociedad dentro de nosotros porque sin ustedes nada y sin ustedes todo diría Vicente y mis redes sociales arroba enriquelevo2 en Twitter y me pueden seguir comentar y publicar lo que ustedes quieran y la página de Facebook soy enriquelevo para que también ahí me sigan y como siempre un placer Vicente que bueno que te fue bien ahí en Nueva York que no eres periodista que eres este como te dijeron este ah charlatán francotirador francotirador sí 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 francotirador ya no eres charlatán ahora ya eres francotirador ya subiste ya subiste ya subiste de caché ya subiste de caché así es nada muchas gracias Vicente y a Sofi también un fuerte abrazo desde la distancia allá a Jalisco sale pues un abrazo Quique mi querida Sofía Lameiro porque no invitamos a las miles de personas que están conectadas a que te apoyen en las redes sociales muchas gracias Vicente por el espacio muy contenta de compartirlo con Enrique este un gusto también estar aquí con toda tu audiencia me pueden encontrar en Twitter como Sofía no sabía y en Facebook Instagram y Youtube como Sofía Lameiro Díaz les mando un abrazo los dos gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura un abrazo en la Ciudad de México Quique un abrazo hasta Jalisco mi querida Sofía Lameiro nos vemos pronto y bueno amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua Sin Censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en Youtube Sin Censura Media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores Sin Censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en Sin Censura Presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en Sin Censura Media suscríbase en Sin Censura TV si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media suscríbase a Sin Censura Presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de Youtube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada y ¡Gracias!